Punto de inflexión, partido clave, momento de la temporada, muchas formas de definir esta victoria del Atlético Sanluqueño ante el líder de la categoría El Cartagena en un encuentro trepidante y de alternativas en el que los locales se llevan un premio grandísimo no sólo en forma de tres puntos sino también en la moral y la confianza de los jugadores y de los aficionados. Abel Gómez repetía once del partido el pasado domingo en Don Benito y tras un pequeño susto que acabó en tarjeta amarilla para el Scruz que se vio obligado a cortar un ataque de Santijara, el equipo verde y blanco se sintió más cómodo y mejor asentado que un Cartagena bastante apático en toda la primera mitad, a excepción de los chispazos de la Dizorrilla en banda izquierda, de lo poco destacable de los suyos en el primer periodo. El sanluqueño se encontraba bien, tenía el partido donde lo quería y pronto se vería reflejado en el marcador. En una falta lateral a favor de los locales, Huiza disparó con mucha intención y potencia hacia la meta rival y entre el sol y el toque de un defensa al vinegro, el balón se colaba por la escuadra de Joao sin que el meta portugués pudiese hacer nada por evitarlo y poner el 1-0 en el marcador. Tras el gol, el equipo local aguantó bien el tímido empuje de los de Munúa, pero en todo momento controlaron bien la situación y a excepción de algún saque de esquina o alguna pelota parada lateral, no vio peligro en ningún momento su ventaja en el marcador de cara al descanso. Tras los 15 minutos en la caseta, el partido cambió. Con la lesión de Huiza, el sanluqueño quedó un poco tocado y perdió el dominio del balón, ante un Cartagena que era otro en cuanto a ritmo e intención y que tanto con Mollita por la zona central como con Eladi por banda izquierda, empezaban a ser un dolor de cabeza para los Sanlúcar. Y precisamente en una jugada entre ellos llegó el 1-1. Un buen pase de Mollita a Eladi sirvió para que este, tras un buen regate en la banda izquierda, se colara en el área y su centro chute desde el lateral de la misma lo desviara a José provocando que el balón se fuera hacia la red sin que Javi Jiménez pudiese hacer nada. El gol fue un golpe para los de Abel y un soplo de aire para los de Monua, pero los verde y blancos aguantaban bien el dominio rival y no le perdieron la cara en ningún momento a un encuentro que estaba para que sucediese cualquier cosa. Con el dominio posicional de los alvinegros y los cambios ofensivos del técnico cartagenero, el partido se venció hacia la meta de Javi, pero con mucho peligro, a una posible contra con la velocidad de Magui y Toro y también de Oriol que con la entrada al campo de Ceballos ya tenía libertad para llegar en ataque. Y en el minuto 80 el partido cambió. Un balón aéreo tras un saque del meta rival ganado por los sanluqueños, Magui con su velocidad le ganaba la partida a los centrales y el portero visitante no tuvo otra opción que salir y cortarle el paso al chiclanero que ya lo había regateado y amenazaba con el gol, costándole al arquero la expulsión y de ser una falta peligrosa para los de casa. Y tan peligrosa que era, David Toro cogió el balón nada más ver la posición de la falta y con esa determinación la lanzó. El balón hizo una parábola perfecta y se colaba por la escuadra izquierda del recién entrado Mario, que solo pudo hacer la estatua ante el fantástico lanzamiento del atacante algabeño, que puso el 2-1 en el luminoso. Con el palmar en pie y cantándole a los suyos y con el Cartagena intentando buscar el empate, ya en el descuento llegaría el 3-1. En una gran cabalgada de peli en un 4-2 de los verdiblancos, Magui se la cedía a David Toro y ese, en vez de chutar, realizó un recorte ante el defensa visitante que no le quedó otra que hacer penalti. El chiclanero Magui tomó la responsabilidad de hacer el gol y engañando a Mario puso el definitivo 3-1 para una tarde noche de fútbol que pocos aficionados verdiblancos olvidarán. Comunión total entre el equipo y la afición tras el pitido final, en un partido en el que el premio es mayor que el de los tres puntos. El ver reflejado el esfuerzo y la pasión de los jugadores, del cuerpo técnico y de unos aficionados acostumbrados a sufrir, le da un subidón de autoestima a toda la plantilla que ahora cree en conseguir la permanencia un año más en la categoría de bronce del fútbol español. Gracias por ver el video.